como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas registrar un recibo de teléfono en el concar para ello nos dirigimos al concar nos vamos aquí a comprobantes comprobante de compras numeración automática así lo vamos a dejar en el subdiario 11 y aquí un dato importante para la fecha del comprobante aquí tenemos una fecha de emisión una fecha de vencimiento en este caso es el 10 de febrero y la fecha de vencimiento el 28 de febrero hay otros casos cuya fecha de emisión es el 15 de un mes y el vencimiento es el 15 del próximo mes en esos casos debemos de considerar lo siguiente para efectos de poder utilizar el crédito fiscal se debe de considerar la fecha de pago o la fecha de vencimiento lo que ocurra primero en este caso tenemos la fecha de vencimiento el 28 de febrero por lo tanto no hay problema que yo pueda considerar este comprobante en el mes de febrero ingresamos entonces fecha de emisión 10 02 22 ingresamos el código del proveedor en este caso el número de root aquí está copiamos pegamos se trata de un recibo por servicios públicos ingresamos la serie y número que ingresamos en la parte superior fecha de emisión lo dejamos como está y la fecha de vencimiento el 28 de 02 el igb en este caso está claramente establecido en esta parte igb 14.50 y seguidamente ingresamos el importe total en este caso es 95 ingresamos el tipo de conversión y la glosa de movimiento finalmente ingresamos la cuenta de gasto como un servicio básico centro de costos y nos ayudamos de la tecla enter seguidamente finalizamos nuestro comprobante vamos a generar nuestro registro de compras procesamos vamos a reportes registro de compras vamos a verlo en formato de libros electrónicos abrimos nuestro archivo aquí está el detalle del mismo son adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas su igb correspondiente y el importe total como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto